El viernes 20 de abril tuvo lugar la presentación del evento solidario Un Día Parada con el Corazón, organizado por la asociación Frank Camelot, que tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril. El acto ha corrido a cargo del consejar de Bienestar Social Manuel Cardeña y ha contado con la presencia de los impulsores de la iniciativa, Frank Camelot y Fernanda Carregado. El evento se dividirá en dos actividades. Por un lado, se celebrará un mercadillo de primavera de 11 de la mañana a 6 de la tarde en el Palacio de Ferias y Congreso Adolfo Suárez. Y por otro lado, una cena de gala benéfica a partir de la 8 y media en el Hotel HD Andalucía Plaza. La gala benéfica tiene un precio por cubierto de 80 euros y se puede reservar en los teléfonos 616-947-400 y 652-306-891. La asociación Frank Camelot destinará la recaudación a ayudar a través de la Delegación de Bienestar Social a familias favorecidas del municipio y a otras asociaciones que necesiten ayuda económica. Muy buenos días a todos. Me acompañan a la mesa Frank Camelot y Fernanda Carregado, dos personas involucradas en la Fundación Frank Camelot y que hoy nos toca presentar un evento benéfico en el cual ellos se han esforzado para conseguir fondos para ayudar a más asociaciones. Como bien ustedes saben, es una fundación Frank Camelot afincada en nuestra localidad y que tiene como principal objetivo ayudar a los que más lo necesitan, colaborar con otras asociaciones y entablar proyectos transversales de colaboración y de ayuda. Y para eso, pues el próximo sábado, el próximo 25, pues ha organizado, para recaudar fondos para su causa, ha organizado tanto un mercadillo benéfico en el Palacio Congreso como una cena de gala que ya Frank y Fernanda explicarán qué sorpresas tiene y en qué se va a basar. Creemos desde el Ayuntamiento que hay que apoyar este tipo de iniciativas, que es muy importante en una ciudad tremendamente solidaria como la nuestra que existan este tipo de fundaciones. Le agradecemos esas ayudas que mensualmente nos trasladan a la delegación a través de esos lotes de comida para las personas que lo están pasando peor en nuestro municipio. Y le agradezco mucho a Paco y a Fernanda por el esfuerzo y la ilusión que están poniendo en esta gala para recaudar fondos para ayudar a los que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias en nombre de la ciudad. Y le voy a pasar la palabra a Paco para que explique este sábado maratoniano que vamos a tener solidario con la Fundación Franca. Bueno, buenas tardes o buenos días para todos vosotros. Yo llevo una mañana súper ageterada, que me imagino que vosotros también. Gracias por estar aquí todos. La verdad es que esto surgió un poquitín después de todo lo que estábamos haciendo ya con Manolo a través de su concejalía. Nosotros estamos entregando 10 cestas y queremos aumentarlo a 20. Aparte de eso, queremos colaborar en muchas más cosas porque hay gente que necesita utensilios, como lavadoras. Hay muchas cosas que necesita mucha gente aquí en Marbella. Y para eso vamos a tener una pequeña ayuda a través de la Asociación de Franca Amelot, en la cual colabora mucha gente. Y vamos a intentar palear un poquitín todo eso que la gente de Marbella necesita. Para eso hemos hecho un mercado que Fernanda ha sido casi la encargada de todo el tema del mercado, porque es la que más entiende y ahora lo explicará a ella cómo va a ser el mercado, porque la verdad es que es un mercado solidario muy bonito. Camelos Park también va a estar allí con un stand con mucha mercancía, tanto de Camisetas del Madrid y del Barcelona donadas por ellos a precios muy económicos y espero que les guste a toda la gente que vaya y sea mucha. El tema de la gala, nosotros hemos pretendido que fuera una gala un poquitín económica, que no fuera muy cara. La gala, la verdad, que salió 80 euros nada más. Viene un superartista especial, aparte de los otros artistas que ahora voy a mencionar, que es David Martín, Iván Martín, perdón. Es un superartista internacional de Sony Music, pianista, reconocido en el mundo entero. Hace conciertos en toda España y en toda parte del mundo. Ahora el siguiente que va es a Rusia. Y os puedo asegurar que el concierto va dedicado a través de Chopin, Laura Mesa, Martín, es la productora suya. Y yo creo que va a ser un colofón porque es la primera vez que Martín acude a una gala benéfica. Fue un acuerdo especial que hicimos y viene gratuitamente, por supuesto, y estoy muy orgulloso. También actúa el Colegio Laudem. Va a interpretar unas obras del Rey León, que es muy bonito la decoración que va a quedar. Todo va étnico, la gala esta. Yo interpretaré una canción con el pianista y luego al final cantaré la canción de Marbella. Pero también tenemos un grupo étnico que actuará también después del gran desfile que Fernanda os va a explicar. El desfile de Chapole, que va dedicado un poquitín también a lo que os he dicho antes, a la época étnica. O sea que, bueno, pues eso es lo que os quiero decir. Que acude a la gente porque es una gala baratísima, 80 euros nada más. Vamos a tener muchas actuaciones, muchos premios. Y yo creo que va a resultar una gala bonita. Y sobre todo como bonita por recaudar para la gente que lo necesite de verdad, que hoy en día hace mucha falta. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, contarles un poco que, como ha dicho bien Manolo, es un evento maratoniano. Porque tenemos un mercadillo de 11 a 6 de la tarde. El mercadillo lo hemos intentado hacer con productos bastante selectivos. Que sea bastante cuidado el tipo de producto que se venda. Y, bueno, va a ir empresas como... Y asociaciones como, por ejemplo, va a estar la asociación de REM, que es una asociación de empresarios de Marbella. También va a estar Lux Marbella, que es otra asociación que va a poner un stand. Y después, bueno, tenemos productos de todo tipo, como por ejemplo, hechos a mano, productos artesanales, alimentos ecológicos. Intentamos que sea como si fuera una feria el mercadillo y que tenga un nivel bastante importante. Y, bueno, va a haber comida, va a haber de todo. Queremos que sea una tradición un poco el mercado para poder repetirlo. Porque es una manera de recaudar dinero que no es lo mismo que organizar una gala. Nos lleva menos trabajo que organizar una gala. Pero se puede recaudar dinero para poder comprar bastantes alimentos. Entonces nos interesa mucho el mercadillo. Y luego le ponemos el broche del día con una gala que estamos muy ilusionados. Porque es una gala bastante musical. Porque, bueno, como había comentado Frank, así va a ser, bueno, pianista. Silvia Tortosa presenta todo el evento. Ella va a estar coordinando todo lo que es todo el musical. Porque realmente es una gala con musical. Y, bueno, estamos muy entusiasmados, muy contentos. Y después, bueno, básicamente la gala la pusimos étnica y africana. Porque es la presentación de la colección de la firma de Chapole. Entonces vamos a hacer un entorno bastante africano. Ya que los niños del Colegio Laude van a cantar y bailar del Rey León. La colección es africana. Va a haber música africana con timbales. Y, bueno, va a haber mucho espectáculo. Esperamos que la gala tenga mucha, que dé mucho que hablar luego. Y que podamos hacer una buena recaudación. Y poder continuar con esto y hacer, porque es una responsabilidad social lo que estamos haciendo. Y lo más importante es que lo hagamos lo mejor posible para que podamos colaborar. Muy bien.